1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H atención Estaola A esta 9-8 Salto Miren A esta 9-8 ¿Cómo te ves? Que bonito cuando te callas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mi ¿Cómo te lo tienes? Gracias por ver el video.